Ya lo habéis visto, más o menos ya estamos rozando los 70 kilos Que al final pues otra vez hacer dieta y empezar a hacer otra vez ejercicio doblando No viene tan tan mal Si al final es todo, pues lo que digo siempre Comer menos de lo que gastas y hacer entrenamiento para gastar más Y de desayuno pues tenemos un K-Wix Que es prácticamente pues un vatio de proteínas que sube las defensas de café Y luego una barrita de estas de avellana Ahí de avellana, de avena de chocolate Que estas son más baratas que las de otras marcas Y al final pues son 400 o 500 calorías Que junto con el recovery del K-Wix pues tenemos ya pues 500, 500 y pico Para antes de irnos a entrenar y las dos cosas me sientan bastante bien Y empezamos ya con así porque vamos a tener bici por la mañana Y luego por la tarde entrenamiento de té con los compañeros Así que hoy hay que cargar más o menos bien de energía Y aunque estamos con ayuno intermitente Antes del entrenamiento, esto lo explicaré brevemente Pero hay que comer un poquito más porque si no al final no funciona Así que, y bajo de esta montaña Tenemos a la Kari durmiendo Que la hemos tapado con cojines Porque no le apetecía salir de recién levantada De aquí está, pero aquí bajo está Vale, a almorzar, desayunar y a entrenar Y aquí estamos ya pues con la bici Hoy vamos a hacer dos subidas Que son más o menos cada subida 350 positivos Unos 8 o 9 kilómetros Pero hoy subimos con calma Aquí está la ansia Pero nada, hoy tranquilos Que si no, hoy ya me noto cansado Vamos a bajar y a volver a subir Pues ya hemos hecho la segunda subida Aquí el señorito ha apretado Pero yo me he quedado a la marcha Y aquí dejamos la pregunta de hoy La foto esta que va a aparecer ahora A ver si sabéis que dos ciclistas son Porque la verdad es que son dos ciclistas profesionales Que están aquí entrenando ahora en Justamente aquí en Valencia Para el Nacional de no sé qué Y de Crono Pero nosotros la verdad es que no sabemos quién eran Entonces preguntarles también quiénes sois Pero en fin, dejamos ahí la videoencuesta ¿Quiénes serán estos dos? Seguro que alguien los tiene que conocer Porque en fin Y que además también me preguntaron Por mi cambio Por mi cambio microchip Que son de la Aliexpress Pero bueno, dicen que van de lujo Si ellos son pro y usan microchip O sea, imagínate Yo ni los conocía los microchips Así que imagínate Pero en fin, dejamos la pregunta A ver si sabéis Quienes son los dos ciclistas Con los que nos hemos encontrado hoy Aquí en el Orored de Náquera Y de recovery después de entrenar Un plátano Y un café Que sería pues Un batido de estos de desnutridos Que digo yo Pero básicamente esto se podría cambiar Por un batido de proteínas Y ya está Y con eso ya aguantamos Hasta la hora de comer Y vamos ya con la comida Que hoy tenemos Pues un variadito, eh Tenemos Zanahoria rallada Hecha a la sartén Con un poquito de aceite y sal Una lata pequeña De mejillones Que son 68 calorías Champiñones Con un poquito de zumo de limón Un poquito de aceite Ajo y perejil Y arroz blanco Hervido Unos 300-250 en crudo Con tomate frito Que son más o menos El tomate 100 calorías Y para beber Coca-Cola cero Y faltará el postre Hacemos esta comida Y luego ya volveremos a comer Pues seguramente Después del entrenamiento A no ser que tuviéramos Mucha, mucha hambre Pero más o menos Como hemos hecho Un almuerzo ligero Y todo Podemos aprovechar Y comer un poquito más Que es lo que explicaba Del ayuno intermitente Hacer dos comidas Bastante más grandes Y el resto pues un poquito Pues De mantenimiento Para En fin Pero repartir las calorías De manera que a la hora de comer O de la cena Sea una comida Pues bastante más grande Que si hicieras Cinco comidas Todas iguales Explícate bien Porque antes no he entendido nada Vamos a subir De tirada Los 400 de la No ríeis Porque me va a tirar la risa Al que le está dando la risa Es a mí De aquí conmigo Dani Vamos a subir De una tirada 400 positivos A las antenas Luego veremos Lo que sale Porque no lo tiene muy claro 9 kilómetros y medio Y mil Y mil Si queremos hacer menos Menos kilómetros Como mola Empezar Ahora que hace 30 grados Por los cortafuegos A pleno sol Para coger temperatura Sí que mola Mola un montón Te dan la chepa ahí Y te va dando Yo creo que Paco ha echado Y PR Espera que puedo hablar Si es que te va Me iba pinchando ¿Lo has visto? Te va pinchando Me ha pinchado Me iba dando con el palo Hombre para que apriete un poco Y pinchándome Dice que van apretando 30 graditos para calentar Vamos con el gancho Que coge yo ahí Pero vamos ya para abajo Que si no enfriamos Claro Que no paremos Ni a comer Llevo un sándwich de nocilla Y al final No me lo voy a poder comprar El domingo Vale Vale Segunda subida ya hecha Un paseo Todo el rato se quería parar Es como Paco Si no te pones detrás Se paran Cada dos por tres Que si estoy cansada Que si no sé qué En fin Ahí está Y aún le quedan dos cortafuegos O tres más Para soltar A la fresca que nos tiene Juanma Sí, suave Dice hoy Corredero Ahí sube A tope Otro cortafuegos ¿Eh? ¿Frescos? Y decía que no podía No hay nada como ponerte detrás Para que no se relajen Para que no se relajen Y aprieten un poco No hay nada como ponerte detrás No hay nada como ponerte detrás No hay nada como ponerte detrás Música Y ahora de premio otro cortafuegos para terminar Sale Para arriba Esto no lo hemos dicho pero Cuando vine el primer miércoles En el grupo éramos 30 El segundo miércoles 20 Y este es el tercer o cuarto miércoles Y solo se han venido 9 personas Ya me explicarás La gente Que les pasa Mira No queda ni el tato ya en este grupo Paco Paco me los tenía malcriados Que si faran tranquila Que si no se que Que si bocadillito Que si fotos Tío ni una foto Nos ha hecho Paco Yo flipo Parece que no os tenga manía Antes todo foto No se que Y ahora se pone ahí para arriba Y miralo Ni fotos Ni nada Pero ya estamos Fin Jolly avísame Está grabando para atrás Tú para arriba Izquierda 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 De verdad De verdad 955 Y ahora vamos a hacer Un trocito de cortafuegos Que llevamos 955 Por lo menos hasta los 1000 Llevamos 1100 955 Porque el reloj que marca Es el del mister Va Un trocito Nos hemos equivocado De grupo Llego 9,42 Tienes que ser valiente El próximo día Va no ser Venga Va Jolly Ya hemos terminado Al final 9 km y poco Y 1050 positivos Un sprint trail Ya está Más o menos Lo que ha dicho Paco Con algún que otro extra Entraimento hecho Vale